¡Portuguesa inmigrante que la echaste a tu aterra! ¡Vamos a lembrar un solado y tendo un palacio para que... ¡Somos tu vienes de mirar! ¡Chora, chora! ¡Viva, chora! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Viva, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Portuguesa inmigrante que la echaste a tu... ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡Va, mi mara! ¡A mapped�� en car investigation, ¡Amma, min Sand用 600 y ¡幫o& слово! ¡Somos tu vienes de mirar! ¡Chora, chora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!